3 minutos, igual yo te quiero cuando comiences y cuando se terminan los 3 minutos y posteriormente pasamos a la parte de preguntas y respuestas si, son 5 minutos, igual vas haciendo señas para yo cambiarle ah, tu los vas a cambiar, entonces ¿quieres moverlo tu? uy, ojalá se pudiera porque ah, no, pero traes 13 puntos ah, no, no, pensé que tenía no, si, si te apoyo ok, sino que como tengo tan poco tiempo voy a pasar unas casi de rodada unas diapositivas las vamos a pasar rápido entonces yo te voy haciendo señas para no perder esto ustedes me digan si, yo te voy a hacer señas para este ajá, está no, digo que si es ¿te terminan de evaluar el pasado? ¿cómo? no, solo que van a terminar de evaluar el proyecto pasado ok, comenzamos bueno, Santiago Cúperes Producciones es una empresa que se dedica a la producción de eventos manejamos desde eventos corporativos pequeños hasta masivos, conciertos hasta para 4.500 personas o mas el fuerte de nosotros ahorita es el SONIEM tenemos unidos, todos estos equipos que están acá son ya nuestros son capital propio tenemos unidos para 500 personas para 2.000 personas y hasta para 4.500 personas con capital propio este es el SONIEM lineal del cual nosotros ya poseemos manejamos una marca que se llama ANSONIEM es la mejor marca a nivel mundial eso ustedes lo pueden investigar nosotros tenemos la licencia para poder comprar y operar porque ellos no tengan dinero para comprar este SONIEM pues no se lo van a vender sin la licencia el sistema es lineal, como pueden observar acá es modular y se apilan cada una se apilan una de ellas dependiendo del aforo que se requiera entre más aforo o más para más personas pues se requieren más bocinas nosotros tenemos un sistema de rigging único patentado es un sistema de ambulación de las bocinas para direccionarlas en el recinto que se requiera para darle una mejor acústica tenemos un software también que incluye con el cual nosotros contamos que se llama el Group Prime el Group Prime es un software en el cual nosotros introducimos todas las medidas del escenario del estadio esto es un estadio recinto donde se va a hacer el concierto y ahí nos va a mostrar las diferentes zonas de frecuencias y de presión sonora en el software nosotros podemos ingresar unas variables acústicas dependiendo del sitio nosotros ponemos cuantas bocinas vamos a utilizar a que altura, el diseño del escenario las medidas y todo esto y le podemos ingresar temperatura variables de humedad y después de que tengamos todas estas variables el software simplemente con darle un clic nos va a decir automáticamente como debemos colocar cada una de las bocinas en los ángulos que deben ser entonces ya acá nos muestra el software la curvatura que debe tener el sistema y en que ángulos deben estar para que quede de la mejor forma y tenga un sonido más óptimo también contamos con unos monitores lo último en tecnología los dos variables SRX800 los cuales se pueden todos estos eventos son de nosotros y con equipos propios estos son nuestros monitores los cuales se pueden manejar inalámbricamente con un software se baja una aplicación al iPad y simplemente inalámbricamente el ingeniero se puede ir por todo el escenario seleccionando el monitor que desea aplicarle cortes de frecuencia ecualizaciones, etc. esto es una cosa la cual es muy innovadora porque ahorita los ingenieros están conociendo esta tecnología y los ingenieros grandes y artistas importantes lo están ya empezando a solicitar tenemos consolas también de última tecnología Yamaha CL5 que tienen una tecnología que se llama Dante no les puedo explicar acá porque se me va mucho el tiempo pero tiene hasta para 72 canales esto quiere decir que podemos introducir en esta consola hasta 72 micrófonos o canales de señal para instrumentos también tenemos punto fijo si quieres termina ahorita agarrar muy rápido ya hay 30 segundos listo punto fijo de video para manejar todo este tipo de cosas y como es el funcionamiento por lo general de esos eventos tenemos un empresario que va a contratar un artista y después del artista contrata su lugar para hacer el evento el artista le pide al empresario o le solicita un render técnico que son exigencias técnicas de sonido digamos este sonido que hicimos con Amanda Miguel y el empresario busca cualquier empresa de producción de eventos que somos nosotros pero puede ser cualquiera para que para que contrate la producción ¿cómo lo logra nosotros posicionarnos en el mercado? porque ya estamos posicionados el empresario cuando contrata al artista nosotros ya hemos hablado con varios artistas ejemplo Amanda Miguel Mon Laferte y con toda esta belleza de equipos y tecnología que todos ellos quisieran tener un sonido así las producciones hacemos para que el artista venda el paquete completo con producción incluida eso quiere decir que cuando el empresario adquiere el lugar y va por el artista pues ya necesariamente no va a escoger que producción sino que la mano llevamos nosotros obligatoriamente con el artista y lo mismo hacemos con el lugar simplemente cuando el artista va por el lugar ya hemos hablado con el lugar para que meta la producción y obviamente nosotros cumplimos con las garantías técnicas del sonido en un evento en los cuales nosotros por lo general estamos manejando que son eventos de 4.500 personas se maneja un presupuesto más o menos de 300.000 pesos nosotros en este momento tenemos la participación del 20% de utilidad en un evento de este monto y los proveedores porque nosotros digamos yo no tengo luces todavía son cosas que tengo que subcontratar se me va el 80% de este presupuesto y eso quiere decir que a mí me quedan de un evento de 300.000 pesos 60.000 pesos por evento y a proveedores se me dan 240.000 pesos subcontratando equipos luces pantallas etcétera el capital invertido actual para ganar esas cifras que yo les estoy dando en este momento yo tengo un capital de 170.000 dólares o 3 millones de pesos y los proveedores en equipos que yo les subcontrato tienen aproximadamente 700.000 dólares o 12.500.000 pesos mexicanos esto quiere decir que la rentabilidad da por evento una utilidad de 2% por evento nosotros ahorita actualmente estamos manejando un promedio de 1.5 o 12 eventos al mes parece poquito pero nosotros no somos ni de bodas ni de fiestas ni de quince son proyectos y conciertos grandes esto quiere decir que si nosotros logramos la meta de entre 4 y 8 eventos mensuales estamos hablando de una rentabilidad entre el 10 12 o 16% mensual y si agarramos una feria que son muchos días seguidos pues ni se hable podemos librar gran parte del equipo y como acá podemos ver les voy a dar una cosa clara que quiero que se lleven clara la primera es que el negocio se requiere de un capital como pueden ofrecer y el capital que nosotros tenemos invertido es importante pero es un negocio ya posesionado y es un negocio seguro nosotros acá no estamos no estamos viendo para ver si funciona o no porque nosotros ya hicimos un estudio de mercado con el cual introducimos y ya estamos andando parte de eso es un negocio rentable como ya les expliqué y es un negocio duradero la reunión de los equipos que tenemos es una tecnología que no es como un carro que a la vida está obsoleto sino que tiene buena la novedad de tiempo en el mercado y es un negocio no sostenible nosotros ya por lo que tenemos montado ya pagamos nuestra renta bodega ingeniero hasta contadores estamos registrando el SAT bueno esto también es importante y a lo que queremos llegar es dejar de ser dependientes a nosotros se nos están yendo muchos eventos o varios eventos al mes primero porque los proveedores con los que nosotros contamos muchas veces no tienen los equipos disponibles pues nos toca dejar el evento aumentar el aforo porque cuando nosotros ahorita tenemos la capacidad de sonido hasta 4.500 personas y cuando nos piden un aforo superior a 6.000, 7.000 pues el problema que tenemos es que se nos escapan esos eventos por el aforo la capacidad actual ¿te faltan muchas? ¿cómo? no, ya casi me acabamos de aquí dice que son 5 de la costa no, pero sí no, no son las propias nosotros queremos llegar como meta por lo menos subir el aforo a esta capacidad porque actualmente está para subir el aforo a 15.000 personas y ya pues acá en adelante son ejemplos de inversiones en las que se puede hacer hay mucho para invertir lo único que yo les puedo asegurar es que entre más ¿qué necesitas dinero? ¿tienes a ver? capital sí porque es que es muy fácil acá nosotros ya estamos andando y caminando y muy bien estamos de atrás en eventos es por falta de capital porque con capital cubrimos cosas de los proveedores que muchas veces no tienen disponible y a nosotros se nos van a eventos por eso ¿conoces lo que hace en esa forma? sí nosotros obviamente sabemos que excediendo acá con las instalaciones y todo eso y con las asesorías que nos puedan dar podemos hacer un aceleramiento y crecimiento de la empresa también estamos buscando no solo pues es que venganos acá por dinero y ya no pues tampoco pues queríamos igual presentarles el proyecto y pues que también vean que es una viabilidad sobre todo para la generación de empleos es una cosa también muy importante que es una empresa no solo para Villa sino que también a medida que crezcamos vamos a requerir de más empleados ¿eres colombiano? sí ¿de dónde? de Manizales centro de Jafetero ¿cuánto llevas aquí? mira acá yo llevo dos años pero yo llevo en el medio desde Colombia 10 años más en el mundo de los eventos mira hay un te voy a ahorita a recomendar con un compañero que se llama Fabián en donde ofrecemos también ¿tú estás donde estás instalado? la oficina y la bodega queda en Avenida Patria con Naciones Unidas por Inglaterra ¿y en Zapopas? sí Zapopas híjole te alegraste ¿te van a hacer un estudio? ¿cuánto requiere de cuenta? pues mira esas eran las cifras que les iba a mostrar más adelante rápido ¿cuánto? 150 mil dólares 150 mil dólares para alcanzar dos objetivos principales o también debilidades que nosotros tenemos y es quitarnos la dependencia y también quitarnos el problema de la forma obviamente pues con menos también podemos hacer muchas cosas pero esa sería la meta ideal tampoco busco los 700 mil dólares que son los equipos que nosotros necesitamos para hacer un evento de la albergadora que manejamos pero con eso si nos libramos pero mira te propongo algo Santiago para no quitar más tiempo y poderte canalizar con las personas correctas tienes muy bien armado toda tu estructura no es para regresar popa precisamente pero creo que sí podemos ver la posibilidad de poderte financiar a casas bastante competitivas entonces ahorita si quieres te presento con una persona que se llama Fabián para que le platiques un poco tu caso si es que está disponible si no bajas las unas citas puedes venir mañana o hoy en la tarde o no sé y vemos no tenemos así los 150 mil dólares pero vamos a ver cómo te podemos apoyar ¿te parece una buena opción? claro que sí sí claro que sí bueno entonces si quieres acompáñame bueno está bien quiero decir si no les molesta les voy a dejar este es un estudio de mercado que yo hice cuando me introduje acá este proceso ya se ha pasado pero es como para que vean que es un proceso serio que con el estudio no funcionó inclusive superando las expectativas que teníamos y metas a cumplir digamos que Retos a Puján es la segunda etapa de la empresa si ya metes a Retos a Puján vamos a tener que pasar